De los milagros, muro mi odio enfermo, lloré en su amparo. Ya no hay consejos para mi vida, ven a darme en mis sueños sabiduría. En esta tierra estoy sembrando lo que aprendí a conciencia, tu amor y canto. Y con tus alas yo te imagino entre las nubes de mi padre querido. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Tema que me pertenece y he tenido la oportunidad de hacerlo en el programa de Cacho. Estoy invitado de Cacho. Muchas gracias.